Corazón loco, corazón loco Esa morena de ojos marrones me vuelve loco Cuando me mira y me sonríe me vuelve loco Y cuando ella se pone ese vestido rojo Me vuelve loco, me vuelve loco Me rompe el coco Corazón loco, corazón loco Me vuelve loco, me vuelve loco Corazón loco, corazón loco Esa morena me rompe el coco Corazón loco, corazón loco Me vuelve loco, corazón loco Corazón loco, corazón loco Esa morena me rompe el coco San Morena de ojos marrones me vuelve loco Cuando me mira y me sonríe me vuelve loco Y cuando ella se pone ese petido rojo Me vuelve loco Corazón loco, me rompe el coco Corazón loco, corazón loco Soy muy viejo, corazón loco Corazón loco, corazón loco Que están morenas, no se cojo Corazón loco, corazón loco Soy muy viejo, corazón loco Corazón loco, corazón loco Que están morenas, no se cojo Gracias por ver el video.